Amigos y amigas, tengan ustedes un hermoso día. Este es un tutorial para los amantes de la armónica, pero es súper sencillo porque todos tenemos un inicio. Así que si quieren tomar notas y aprenderse jeroglíficos, este no es un tutorial. Aquí vamos a aprender por el camino fácil, muchachos. Listo. Es tan sencillo como solamente soplar por estos orificios. Entonces, hacia adelante, emite un sonido y hacia atrás, o sea, inhalando, otro. Inhala y exhala. Ahora vamos a cantar una canción, vamos a tocar. Una canción que se llama Alondrita. Alondrita, dulce Alondrita. Entonces, es más sencilla. Voy a poner aquí la partitura para que vean, para que me sigan los pasos. Entonces, dice 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 3. Pero, varía en que hay que inhalar o exhalar. Ahí vamos. Así de sencilla es, solo es práctica, muchachos. Esa es la primera melodía que vamos a sacar, oyeron. Alondrita. Alondrita.